Bienvenidos FadeCulture, mi nombre es Sergio Barron y hoy les voy a explicar paso a paso a como hacer un taper fade mientras deje que su mullet crezca de atrás. Espero que les guste y empecemos. Solo que el corte de antes tenía un foja creciendo, solo que te voy a mostrar cómo empezar a prepararlo para la fase del mullet con el taper fade. Siempre empiezas mojando muy bien el cabello para hacer tu seccionamiento más fácil. Estoy seccionando la parte posterior desde donde la cabeza empieza a redondear, lo que se llama la área del apex. Su línea debe de ir hacia el lado hacia la parte superior de la oreja, luego solo separa la parte superior desde los lados donde la cabeza se ronda ahí también. Eso se llama la zona del parietal ridge. Aquí tenemos nuestras tres secciones, la parte de atrás en azul, la de arriba en verde y la de los lados en rojo. Aquí voy a usar nuestras propias tijeras de Payday Coucher de 6 pulgadas. Pueden comprarlas en PaydayCoucher.com. Así que primero decide cuánto quieres recortar. Para este corte saqué mi línea horizontal y le quité como una pulgada. Asegúrate de que andes siguiendo la forma de su cabeza, solo que cada vez que saques una sección, no más, muévete para un lado para seguir la forma de la cabeza. Luego por el medio saca tu sección vertical como de una pulgada de ancho y ahí notarás tu guía aquí en la parte superior, así que ahora solo corta el pelo para combinarlo. Pero como para este mole queremos dejar que la parte inferior crezca más, corte mi línea en la dirección para dejar eventualmente el pelo inferior que crezca más largo. Una vez hecho ahí, simplemente repite el proceso hasta que coincide la línea horizontal con todas las líneas verticulares que ves aquí. Solo asegúrate de que tus secciones tengan como una pulgada de ancho. Así que otra vez, saca la siguiente sección, encuentra tu guía y luego corta para que coincida. Notarás a medida que llego a los lados, su pelo es más corto debido a su corte anterior, pero recuerda que queremos dejar crecer el cabello. Así que cuando los saques y no veas más pelo para cortar, está bien, queremos dejarle tiempo para que crezca. Después nomás sigue los mismos pasos al lado derecho para acabar cortando el cabello de atrás. Y de nuevo, estas tijeras pueden encontrarlas en paydeculture.com. Hemos recibido muy buenos comentarios sobre ellas, especialmente por el precio. El juego también viene con un par de tijeras de entresacar. Pero ahora vamos a cortar la sección de los lados para que coincida con la parte de atrás. Así que toma una sección de la parte de atrás y luego inclina tu línea para que cortes la línea que se haga más corto hacia llegar enfrente. Pero ahora volveré a mojar el cabello desde arriba comenzando en esa área. Primero saqué una pequeña sección de atrás y la peiné hacia adelante para que podamos unirlos y tener un punto de conexión. Luego saqué mi sección de perfil por en medio de una pulgada de ancho y también corté esta línea de un ángulo para que el cabello se corte más corto de enfrente y más largo hacia atrás. Luego sigue cortando esta línea hasta que encuentres tu guía de atrás para conectarte. Al fin de esta línea ahí se puede ver la parte más corta. Luego peina tu sección de perfil hacia un lado y comenzando desde atrás saca secciones de pulgadas hacia adelante para que el cabello coincida con la sección central. Ahí deberías ver la guía de en medio para que coincida y si no lo haces maldita sea tal vez revisa tus bolsillos o los bolsillos de tus clientes tal vez se la robaron. No se crean pero si no lo ves tal vez no penaste la sección de en medio hacia un lado correctamente así que tira más cabello desde en medio hacia un lado hasta que encuentres el cabello más corto que cortaste. Entonces lo más repite los mismos pasos al otro lado. Pero eso es todo para la parte de tijera ahora lo más vamos a sacar el cabello para empezar nuestro trabajo de máquina. Me gusta cortar mi línea vertical aquí muy rápido para ver exactamente dónde pesar mi línea de base. Para la línea de base cierre la palanca del cortapelos hasta llegar a cero y curbel un poco mi línea para darle un poco de pequeño efecto de un Burst Fade. A continuación cortamos aproximadamente media pulgada de esa línea como se ve aquí usando la cortadora con la palanca completamente abierta. Ahora vuelve a subir otra media pulgada pero ahora con la protectora número 1 y la palanca todavía abierta. Ahora vamos a usar nuestro protector de 1 y media con la palanca todavía abierta. Subimos otra media pulgada extendiendo un poco para poder conectarme al pelo de arriba. Incluso usé el peine para ayudarme a introducir el cabello a la cortadora para que podamos terminar de conectarlo a la parte de arriba. Ahora nos quedamos con nuestras dos líneas de guía para borrar. Vamos a empezar a borrar la de arriba primero. Comencé con mi protector de media y puse la palanca en tres cuartos. Solo que lo más abre la palanca por completo y ciérrala un poco. Así que simplemente comienza a borrar el inicio de esa línea superior subiendo y bajando aproximadamente un cuarto de pulgada en ese espacio hasta que se vea que comienza a suavizarse. Luego para terminar de borrar esa línea usé mi guía número 1 con la palanca todavía en tres cuartos para acabar de borrar esa línea. Pero ahora cierre la palanca del cortapelos para comenzar a borrar la línea de base. Luego la abres a mitad y continúa a borrar y luego la abras completamente para acabar de borrar esa línea de base. Una vez hecho esto continúa a sacar el resto de la parte inferior con tus recortadoras antes de usar tu afeitadora eléctrica para llegar hasta la piel. Pero eso es como se hace un taper fade. Luego lo más alinea un poco de la parte de aquí atrás. Pero recuerda que lo vamos a dejar crecer a un mullet. Ya sé que eso se miró un poco chistoso pero eso es mi trabajo de photoshop. A veces es un poco difícil alinear el cabello que es muy voluminoso en la parte delantera. Solo que usé peines sobre máquina para reducir un poco el cabello en esta área. Asegúrate de que cortes tu línea de enfrente lo más recta posible. Lo que lo más toma un paso para atrás y luego corre para los lados lo más derecho posible hasta que quede bien cuadrado enfrente. Y ahora aquí lo más lo voy a untar tantito de nuestro gel de afeitar. También este gel lo pueden encontrar en paydecoach.com Y ahora lo más voy a preparar mi navaja turca con una de nuestras navajas también. Y aquí todas estas navajas vienen con 100 navajas de doble doble filo. Solo que son 200 porque cada navaja se parte en mitad. Y asegúrate de que no andes aplastando muy duro con la navaja y usa tu mano opuesta para estirar la piel para crear un poco más tensión para que deslice más fácil la navaja. Y si en el principio tienes miedo a usar la navaja sin una navaja, lo más practicas sin navaja hasta que te pongas con más confianza para usar la navaja. Esta parte es opcional pero si quieres mezcla un poco de tinta negro con agua en esta pistola de aire para untarle a tus líneas para que resalten un poco más. Y para estalizar lo más usé un poco de nuestro clay de paydecoacher y se lo unté al pelo mojado. Y lo más dejé el cabello así de un modo desordenado. Pero eso es todo para este tutorial. Háganme saber lo que pensaron en los comentarios. Espero que les haya ayudado a todos. Si fue déjenme un like y suscríbanse a nuestro canal. Y si quieren ver cómo hice este corte de taper, háganle click a este vídeo para ver. Pero como siempre, mi nombre es Sergio Barrón, esto es Paydecoacher y los miraré en el próximo vídeo. Paz.